Si es martes, es martes de Champions. El equipo de Messi y las estrellas busca consolidar el equipo de cara a los octavos de final. Se viene PSG, Brujas. Este martes, High Champions por ESPN y Star Class. Presentado por Enjoy Responsible y Hoteles.com Patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League.